Saben el informe especial meteorológico número 2 y el pronóstico de este día del Ministerio de Medio Ambiente. Protección Civil decretó alerta verde por lluvias para los próximos tres días. También las autoridades de agricultura han dicho a productores de granos básicos cuando es recomendable que inicien la siembra. El hacinamiento en cárceles y bartolinas policiales ha sido declarado inconstitucional. El recurso fue presentado por abogados de Reos. Como sabemos que esto es una tala para iniciar un proyecto, por eso decimos no inician el proyecto. Conflicto por Parque Araucarias genera discusión entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía de Santa Tecla. En Francia y Alemania se siguen sufriendo los estragos generados por las torrenciales lluvias. Iniciamos con imágenes de un incendio registrado en el centro de San Miguel. Las llamas se originaron en una vivienda ubicada en la Primera Calle Oriente y Segunda Avenida Sur. Según el Cuerpo de Bomberos fue necesaria la intervención de unidades de La Unión, Usulután y Morazán. Los trabajos para sofocar el siniestro se prolongaron por un par de horas y afortunadamente no hubo víctimas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Roxana Huevi. Estas son las noticias. Preste atención porque las autoridades de protección civil han emitido alerta verde por las lluvias. Veamos qué medidas comprende y cuáles serían las zonas más afectadas. Basado en el informe especial meteorológico número 2 y al pronóstico de este día del Ministerio del Medio Ambiente y en el análisis de la unidad de alerta temprana de esta dirección, declara alerta verde a nivel nacional. Se trata de un sistema de baja presión que ha llevado a protección civil a decretar 72 horas de alerta a nivel nacional. Debido a pronósticos de lluvias tipo temporal y tormentas de diferente intensidad, de moderadas a fuertes, para las próximas 72 horas. Según las autoridades, la mayor cantidad de lluvia será perceptible en la cordillera volcánica y en la zona costera del país. Dependiendo de la velocidad con la que este sistema se mueva, todavía el día lunes se mantiene el ingreso de humedad del Pacífico, la situación atemporalada son lluvias persistentes, lluvias moderadas, pero ocasionalmente vamos a ver lluvias más fuertes, lluvias intensas, sin descartar tormentas eléctricas. Las autoridades aseguran que están monitoreando las zonas de alto y menos riesgo. Son ocho zonas críticas que nosotros monitoreamos. Son zonas críticas porque en el pasado han tenido deslizamientos históricos grandes. Por ejemplo, la zona del volcán de Santana, la zona del cerro de Nejapa, la zona del Picacho, el volcán de San Vicente, Berlín, en Usulután, al norte de Usulután, la zona del volcán de San Miguel. Ante la alerta, Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones para la población. Habitantes cercanos a ríos, desembocaduras y líneas de marea, mantenerse vigilantes. Ciudadanos que viven cerca de zonas propensas a deslizamientos, después de 25 minutos de lluvia continua, evacuar de forma preventiva. Para los pescadores, las autoridades también sugieren evaluar las condiciones del mar antes de salir a pescar. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Raquel Herrera. Quienes están más preparados ante cualquier eventualidad son los cuerpos de socorro. Ingmar Batres nos informa. Muy buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Así es, las instituciones de socorro ya están listas ante cualquier eventualidad que se pueda suscitar. Y no es para menos, como ya pudimos ver, las autoridades han decretado alerta verde por las lluvias. Pero para más detalle, le invito a ver la siguiente nota. Ante la alerta verde por lluvias, las instituciones de socorro centran su atención en las zonas más vulnerables y están listos ante cualquier situación de emergencia que se deriven de las precipitaciones que se han pronosticado para las próximas 72 horas. A las unidades a nivel nacional se les llama que estén atentos por cualquier problema que se dé a nivel preventivo. Ya que Protección Civil ha decretado la alerta verde, esto se da también a los niveles de lo que son las comisiones municipales. Todo el mundo nos activamos en lo que es a nivel de San Salvador y a nivel de los departamentos. Los bomberos son parte importante del esquema de alerta diseñado por las autoridades y señalan las zonas más propensas durante las lluvias. Que la parte de la 29 de agosto suele dar bastantes problemas, la que tenemos al frente, que como decíamos, la Málaga ya tiene con las medidas que se tomaron hace un tiempo, eso gracias a Dios hace un minuto, prácticamente todas las personas que viven en riberas de quebradas, en general prácticamente todas. Las personas que viven o transitan por lugares declarados como peligrosos también son conscientes de las medidas de precaución que se tienen que tomar. Estar alerta cuando el río crezca, por cualquier cosa tomar las medidas necesarias. Tenemos que estar pendientes de la crecida de los ríos, de que no estemos demasiado cerca de alguna quebrada, podríamos decir, porque en la noche más que todo, dormido no puede agarrar esa tormenta. Las autoridades piden que la población esté pendiente de los pronósticos del clima para las próximas horas y que de encontrarse en una situación de riesgo, sigan las indicaciones para evitar una desgracia. Así es, y no está de más hacer nuevamente el llamado para todas aquellas personas que viven en zonas vulnerables a que acaten las recomendaciones de las instituciones pertinentes, Roxana. Muchas gracias, Ingmar, por esa importante información que nos has compartido esta noche. Gracias. Buenas noches. Hay que estar alertas, como ya bien lo decía Ingmar, porque las fuertes lluvias de anoche provocaron el colapso de un puente provisional que conecta los municipios de Chapeltique con Moncagua, en San Miguel. El paso por la zona está totalmente inhabilitado. El incremento del caudal del río afectó además a habitantes de varios cantones y caceríos de la zona. Y para conocer más detalles sobre cuáles van a ser las condiciones del clima que nos esperan para las próximas horas en vivo, saludamos hasta el Centro de Monitoreo de Amenazas con el meteorólogo de turno. Adelante. Sí, buenas noches. Este es el pronóstico del tiempo para esta noche, también para este fin de semana. Estamos influenciados por varios sistemas. Tenemos una baja presión ubicada al sur del país. Esta está asociada a la zona de convergencia intertropical que se encuentra frente a Centroamérica. Estos sistemas lo que hacen es aportar mucha humedad desde el Pacífico, por eso esperamos para esta noche continuar con el cielo con mucha nubosidad. Tenemos lluvias en la zona norte del país. Esperamos que se desplacen hacia la zona occidental y también en la zona oriental del país. Aquí en la zona central esperamos algunas precipitaciones, pero de carácter débil. Para el día de mañana y para inclusive el día domingo, esperamos continuar influenciados por estos sistemas. Va a continuar el cielo con mucha nubosidad. Continúan las lluvias y tormentas eléctricas, demoradas a fuertes, tanto en horas de la mañana, en horas de la tarde, inclusive en la noche. Va a ir refrescando un poco hasta por la madrugada. También en la madrugada esperamos algunas lluvias, ya que esperamos una situación tipo temporal, para este sábado y este domingo. Así que mucha precaución a todos los conductores y a las personas que viven en zonas de alto riego. Hay que estar pendientes mientras está el curso de esta lluvia. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Muchas gracias. Gracias por esa información. Las autoridades han advertido sobre un retraso en el inicio de la época de invierno. Por ello, recomiendan a los productores de granos básicos cuando deben iniciar la siembra. Ante la sequía que se ha tenido en los últimos periodos, las autoridades del Ministerio de Agricultura recomiendan a los campesinos que sembrarán maíz este año, hacerlo durante el mes de agosto. El llamado se hace directamente para los agricultores de la zona oriental. En esas zonas que ya sabemos que son áridas totalmente, siembra hasta en la postrera. Porque para este año los centros de pronóstico mundial indican que va a venir el fenómeno de la niña a partir de agosto, de mediados de agosto. Entonces eso es garantía que el maíz va a tener suficiente humedad. Sin embargo, ya hay varios lugares en los que se ha registrado lluvia y por lo tanto se ha dado inicio con la siembra. En la zona región 1, que es Aguachapán, Santana, Sonzonate, ya hay zonas con siembra. Aquí en la región 2, que es Chalate, San Salvador, La Libertad, hay también bastante siembra allá. Luego hay siembra en Cabañas, en una parte de San Vicente. Las proyecciones para la cosecha de este año son mayores que la de 2015. Donde se obtuvo 15.600.000 quintales de maíz para este 2016, se estima que sea de 18 millones de quintales. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y todo un debate entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía de Santa Tecla han generado los planes de la comuna de construir algunas obras en el Parque Araucarias. Veamos qué ocurrió hoy. La polémica por la obra que la Alcaldía de Santa Tecla pretende hacer en el Parque de las Araucarias llegó hasta el Ministerio de Medio Ambiente y su titular, Lina Paul, visitó por segunda vez la zona tras la denuncia que se inició una tala de árboles. Fue recibida por el alcalde Roberto Dabuizón y debatieron por un lapso de 20 minutos. Urbanamente, ¿a quién le corresponde el permiso para la tala de árboles? A la Alcaldía. Ah, vale. Entonces ya teníamos todos los permisos dados de forma correcta. O sea, todo está revisado aún por la unidad ambiental nuestra. Sí. Y la recomendación de ellos de las especies que sembrarían muy todos. O sea, que estamos... Todo eso es cierto si esto no estaría aparejado al inicio de una obra. Si es una tala para podar, si es una tala para hacer algo. Pero si es una tala para iniciar un proyecto, ahí sí entramos nosotros en competencia. Entonces, como sabemos que esto es una tala para iniciar un proyecto, por eso decimos no inician el proyecto. Finalizada la reunión, Dabuizón entregó un escrito a la ministra para explicar el trabajo que se ejecuta. Y al atender a los medios de comunicación, sus argumentos fueron los mismos. Es el Ministerio de Medio Ambiente quien tiene que determinar. Puede que esta obra no llegue al Ministerio de Medio Ambiente. Puede ser, pero eso lo determina la OPAMS y nosotros estaremos pendientes de que ese permiso llegue a la OPAMS. Ministro, ¿y qué van a hacer para garantizar que se detenga esta obra hasta que tengan el permiso? Nosotros hemos pedido medidas cautelares al juez porque es el único que tiene la potestad y el mandato para movilizar la fuerza pública si es necesario. No, mira, nosotros no tenemos por qué estar deteniendo las obras. Estamos dentro de lo que manda la ley. Lo que estamos buscando es nada más clarificar la cosa para que no tenga ninguna duda la señora ministra de que estamos dentro de la legalidad y que estamos en lo correcto. Bueno, es lo que yo mismo le estaba diciendo, que dentro de lo que está autorizado por la misma municipalidad que la facultad da para eso. Los habitantes de las diferentes colonias que rodean el parque estuvieron pendientes del encuentro entre la ministra y el alcalde, ya que desde hace 10 días que inició la primera fase de la obra han mostrado su descontento y aseguran permanecerán vigilantes en las próximas horas hasta esperar una resolución del juez ambiental. ¡Adiós! Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Habitantes junto a representantes de la unidad ecológica salvadoreña presentaron una denuncia ante la Fiscalía General en contra del alcalde Roberto Dawison por actos arbitrarios debido a la tala de árboles en el parque Las Araucarias. Por medio de protestas, residentes de la zona han manifestado su desacuerdo por los planes de la comuna de construir una oficina distrital en el parque. ¿Dónde está ubicado específicamente el parque Las Araucarias de Santa Tecla? Pues al norponiente del municipio en la colonia Alpes Suizos 1, aunque está rodeado por varias colonias como la que es Altepec. A 15 minutos del centro de Santa Tecla, tres accesos llevan hacia este parque, el Boulevard Sur, la carretera Panamericana y el Boulevard Monseñor Romero. Vamos ahora con la sección Hechos en Redes. Vamos a conocer las publicaciones que han tenido movimiento en nuestra página de Facebook y la primera, una noticia internacional que nos ha estremecido a todos. Esta publicación, los cuerpos de más de 100 inmigrantes que se ahogaron intentando cruzar el mar Mediterráneo que fueron encontrados en las playas del oeste de Libia. Esta publicación tiene 196 comentarios que muestra el drama de los inmigrantes, de los inmigrantes en este caso de los países de Asia y de África hacia Europa. Esta publicación ha sido compartida 402 veces y además un alcance de 238 mil 317 personas que vieron esta publicación. Vamos ahora con la segunda, mostrarles a ustedes en pantalla un hecho de violencia que nosotros reportábamos más temprano, 1.953 likes o me gusta, 92 comentarios, compartida 45 veces y un alcance de 109 mil 354 personas que vieron esta publicación. Y la tercera, para mostrarles a ustedes a continuación en la sección hechos en redes, la nota de la aprobación del incremento al salario mínimo, 550 me gusta, 102 comentarios, compartida 27 veces y además un alcance, es decir, las personas que han visto esta publicación, 83 mil 916. Recuerde, para estar muy bien informado, nos puede buscar en nuestras diferentes redes, estamos en el Instagram, estamos también en Twitter y en Facebook, que eran las imágenes que les mostrábamos hace unos segundos, nos busca como Noticiero Hechos. En minutos, hacinamiento en cárceles y bartolinas policiales ha sido declarado inconstitucional. Como mujeres, sabemos que no todos los días tienen el mismo color, hay días alegres, ajetreados, algunos son grises. Por suerte, tengo normalina jarabe. Normalina es una fórmula natural que puedes tomar antes y durante tu periodo. Da alivio a los síntomas menstruales, como cólicos, dolor de vientre, reduce el sangrado excesivo y regula tu ciclo menstrual. Regula esos días difíciles con normalina, ahora también en tableta. Práctica y fácil de tomar. Normalina, regulador menstrual. En Galvaniza encuentra lo que necesita para empezar y terminar bien su construcción. Venga, permítanos asesorarle desde el hierro, polines, vigas, tubos y angulares más resistentes y duraderos, hasta el techo que se ajusta a su gusto y presupuesto. Fabricamos a la medida exacta para que obtenga máximo ahorro y máxima calidad. Y proteger lo que más importa, su familia, propiedades e inversiones. Cuando piense construir, confía en el líder. Galvaniza, número uno en hierro y techos. Todos los salvadoreños lo piden. Y para todos tenemos la manita campestre. Cinco piezas y cinco panes por solo $6.25. Y para que comiences bien el año, por cada manita campestre que compres, te llevas dos papas gratis. Válido únicamente para llevar. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Como a ti te gusta. Un nuevo AXE está llegando. Fragancias para todos los días, creadas por los mejores perfumistas del mundo. Experimenta el nuevo AXE. Un nuevo AXE está llegando. Fragancias para todos los días, creadas por los mejores perfumistas del mundo. Experimenta el nuevo AXE. Porque tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños. Te invitamos a que aproveches estas súper ofertas. Pan Monarca 480 gramos, 95 centavos. Huevos Danny Rojos Medianos 15 unidades, 1.50. Ahorro 62 centavos. Tupac Aceite Amazola Natural Blend Oil Pack 750 ml, 2.50. Ahorro 104. Pañales Hogis Classic Mega de 32 a 48 unidades, 7.90. Súper selectos. Ofertas válidas del 3 al 6 de junio. Restricciones se aplican. La felicidad de su pancita lo acompaña todo el día. Ya que Nantres de Nestlé le cae bien. Porque contiene el probiótico L-Confortis que ayuda a mejorar la digestión de tu niño. Además de tener los nutrientes necesarios para que siga creciendo feliz. Conoce más sobre el probiótico L-Confortis en Nestlé. Comienzo sano, vida sana. Vuelve los platitos coleccionables. Lleva el tuyo con la compra de Nantres. Son cuatro diferentes. Coleccionalos. Continuamos con Noticiero Hechos. El 12 va con vos. Gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía espera que los diputados inicien el proceso de antejuicio para llevar al exministro de la Defensa ante los tribunales por actos de corrupción cuando estuvo al frente de la Fuerza Armada en el 2011. Después de solicitar antejuicio en contra del exministro de la Defensa por supuestos actos de corrupción, el fiscal general espera que los diputados hagan su trabajo y que respondan lo antes posible su petición. El titular del Ministerio Público dice que cuenta con las pruebas necesarias para llevar ante los tribunales al general Atilio Benítez por supuesta comercialización ilegal de armas de fuego, estafa y actos arbitrarios. Según las investigaciones, el actual embajador de El Salvador en Alemania pertenecía a una red que se encargó de sacar equipo militar de manera fraudulenta del almacén de la Fuerza Armada en 2011 para después venderlas. Entre los clientes podrían haber exfuncionarios, pero no se revelan nombres para no entorpecer la investigación. Si existen destinatarios, personas que en este momento no sabemos si de buena o de mala fe compraron esas armas. Esos nombres están ahí en la información que nosotros hemos llevado a la Asamblea Legislativa, pero no podríamos estar adelantando nombres. El ministro de Seguridad se puso a la disposición de la Fiscalía, si en algún momento lo requiere. Considera que es importante sacar de circulación estos artefactos, porque algunos han sido catalogados de peligrosos por ser armas de guerra. Hemos llevado, apoyado a la Fiscalía, diferentes casos, y en este en lo particular, con este paso que da el Ministerio Público Fiscal, la policía pues no tiene más que apoyar, respaldar y estar atenta a cualquier diligencia o acto que se le requiera para poderlo cumplir con la prontitud que se requiere. El fuero constitucional puede ser quitado con 43 votos de los diputados. Después de ello, la Fiscalía podrá desarrollar el proceso judicial en contra de Atilio Benítez. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Y la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el hacinamiento en cárceles y bartolinas policiales. Tras analizar un recurso de exhibición personal presentado por varios detenidos, la Sala declaró la existencia de vulneraciones al derecho fundamental a la integridad personal debido a la privación de libertad en condiciones inhumanas de hacinamiento. La Sala argumenta que el artículo 11 de la Constitución establece la tutela del derecho a la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas por medio de la veas corpus correctivo. Los magistrados sugieren la construcción de más prisiones, que se analice el caso de Reus que ya cumplieron la pena, que los jueces de penales analicen la detención provisional como opción. También sugieren que la Dirección de Penales y Salud verifiquen las condiciones sanitarias en los centros de detención. La resolución fue firmada por cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y el ministro de Seguridad reaccionó a la resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el hacinamiento en las Bartolinas Policiales. El funcionario aseguró que con la construcción de los nuevos centros de internamiento y la culminación de los que ya están en proceso, cinco mil de los privados de libertad pasarán a estos lugares. La institución policial va a ser la primera que va a ser apoyada cuando este mismo año se tenga una mayor capacidad en el sistema penitenciario. Este mismo año, los casi cinco mil personas que están en Bartolinas de la Policía Nacional Civil van a ser ya absorbidos, conducidos al centro penitenciario que les corresponda. Eso será pues inmediatamente haya oportunidad de contar con más capacidad en el sistema a través de la finalización de los diferentes proyectos en materia de infraestructura penitenciaria que están proyectados para el presente año, tanto los centros penitenciarios nuevos como las granjas penitenciarias. Actualmente la población penitenciaria se estima en 33 mil 421 reos y el sistema carcelario fue diseñado para albergar a 8 mil 110 del total de la población penitenciaria. Un 44% está compuesto por miembros de pandillas. Las autoridades de centros penales están conscientes que los prisioneros o que estas prisiones, mejor dicho, no ofrecen condiciones adecuadas para una población que ha cuadruplicado la capacidad establecida. Y el fiscal general de la República informó que de momento no investigan al actual director de centros penales, Rodil Hernández, en el proceso que se lleva por las elevadas transacciones económicas en las tiendas de los recintos carcelarios. De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, en 14 meses en las 19 tiendas se reportan ingresos por hasta 11 millones de dólares. Ha surgido otra información que hemos estado evaluando de los movimientos en diferentes años de la tregua. Precisamente de los 11 millones que yo estoy hablando fueron en los últimos 14 meses, que entiendo que fue del mes de febrero del año pasado al mes de abril de este año. Esos son los movimientos que existen en las tiendas, es decir, dinero que han ingresado y han fluctuado en las diferentes tiendas, que si no me equivoco son 19 a nivel nacional. Nosotros lo que estamos evaluando es el origen de esos fondos y el destino de los mismos. Porque podría estar ocurriendo que estén ingresando fondos, incluso provenientes de rentas de las pandillas ahí. Y eso es como una de las hipótesis. La Fiscalía de Santa Ana ordenó la captura de ocho agentes de la policía acusados de introducir celulares, descargadores y otros objetos prohibidos, así como droga a las Bartolinas del Sistema 9-11 de esa ciudad. Según las investigaciones, los agentes cobraban 500 dólares a cambio de ingresar los ilícitos. El domingo la Fiscalía presentará el requerimiento en contra de los policías. El más buscado de este viernes es Jorge Alberto Martínez Chávez, alias Whisper, acusado de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Vamos a cambiar de tema. Un microbus del transporte personal impactó contra un poste del tendido eléctrico sobre el boulevard del Ejército Nacional, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Sollapango. Dos personas resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladadas a diferentes hospitales. Se cree que el exceso de velocidad fue la causa del accidente. Y ante el caos vial que se vive en las principales arterias del país, el estrés entre los conductores es el punto que agrava aún más el día a día de los salvadoreños. Por la mañana. Esas son las arterias más congestionadas del país, el dolor de cabeza con el que miles de ciudadanos reciben el día. No hay cosa peor que manejar así como estamos ahorita con este estrés de todo el día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Para algunos el estrés inicia desde que encienden su carro o se suben a un autobús. Y a dónde vaya, ¿eh? Porque antes decía, ok, me voy por acá y sé que el tráfico va a estar más o menos. Hoy no. A dónde vaya, ahí hay trabazones. El nivel de estrés es tal que encontrar automovilistas que pierden el control de sus acciones durante el tráfico se ha vuelto cotidiano. Mire, esto se pone bien desesperante porque unas trabazones insoportables me han hecho sacar de la calle, me han insultado por la imprudencia y un relajo feo que hace la gente. Para el psiquiatra Miguel Fortín Magaña, estas conductas generadas por el estrés tienen como origen en que somos una sociedad altamente violenta. Se han puesto a pensar por qué los buceros son tan odiosos con tan frecuencia. Es porque viven metidos en ese estrés todo el tiempo. Es porque realmente están metidos en una trabazón y en otra trabazón y tratan de meterse por un lado y por el otro. Es decir, esto repercute directamente en la personalidad o en la expresión de la personalidad de alguien. Durante el tráfico, la salud física y mental también puede verse afectada. Según expertos, el estrés que genera el tráfico vehicular puede desencadenar en diversas enfermedades. En casos más complejos, derivar en una depresión. Todos los humanos estamos sujetos a eso de todo el tiempo y produce a su vez otras enfermedades psiquiátricas como puede ser la depresión, la ansiedad. Sí se han descrito algunas anomalías en la memoria, por ejemplo, a raíz del estrés. Las horas de mayor congestionamiento en el país comienzan desde las 6 hasta las 9 de la mañana y por la tarde desde las 5 hasta las 9 de la noche, horarios donde la PNC contabiliza el mayor número de accidentes viales. Si es en esas arterias principales de nuestra capital, ahí es donde tenemos los problemas. Y la gente pues obviamente hoy ha estado como conductor en esos congestionamientos y es terrible. Le agarra, como usted decía, ansiedad. Y esa ansiedad puede ser generadora también de otro accidente. Y es que el parque vehicular en el país ronda el millón de automotores. Solo en San Salvador circulan casi la mitad, unos 473 mil vehículos. Esa es una de las tres razones por las que se complica el tráfico, sobre todo en horas pico. En segundo lugar están, digamos, los vehículos estos que tienen desprefectos mecánicos o un accidente nos complica. En tercer lugar podríamos decir que la obra física en algunos lugares pues no es la ya adecuada. Por ejemplo, todos sabemos que los chorros, toda la carga que viene del occidente del país, incluso del norte, de América, de todos los que vienen de Guatemala, entran por ese lado. El panorama del resto del día para centenares de automovilistas y ciudadanos no es alentador. Finalizan su jornada como la iniciaron, con autopistas, calles y avenidas abarrotadas de vehículos. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Raquel Herrera. Gracias Raquel. Y sin duda nuestra salud mental debe de ser prioridad porque depende de cómo nos comportamos y lo que estamos pensando y cómo vemos la realidad es cómo después vamos a tener comportamientos y así podemos evitar muchos casos de violencia. Muy importante esta nota. Muchas gracias Raquel. Vamos ahora a hablar de negocios en la sección negocios. Recientemente, TropiGas remodeló su sucursal en San Vicente, la cual cuenta con más espacio y muchos más productos accesibles para todos los vicentinos. El local está ubicado en la segunda avenida norte y la tercera calle en el centro de la ciudad. Los clientes pueden adquirir sus productos hasta con 42 meses de financiamiento y más ventajas. Pizza Hut presentó la mejor versión de su línea Gold, la cual podrás disfrutar de los Hut Combos y Hots Packs Pepperoni Gold para banquetes familiares. Las nuevas pizzas ya están disponibles en restaurantes a domicilio para llevar in-food carbs. Inició la feria de autos Autobahn Weekend. Para el evento, el cliente podrá encontrar las principales distribuidoras automotrices del país y se lleva a cabo en el estacionamiento oriente de la Gran Vía del 3 al 5 de junio, en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, de viernes a sábado. El domingo será de 10 de la mañana a 7 de la noche. No pudo contenerse y se lanzó sobre un criminal, el padre de una mujer que murió en manos de un asesino en serie en los Estados Unidos en el 2013. No pudo contener su rabia al ver que el delincuente se estaba riendo en pleno juicio y se lanzó sobre él para golpearlo. Van Terry tuvo que ser contenido por siete agentes de seguridad. El asesino fue juzgado por el asesinato de tres mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en bolsas de plástico. En minutos le hablaremos de las cifras que alcance el desempleo juvenil en el país. El presidente Salvador Sánchez Serén viajó hoy a Cuba para participar en la séptima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Son 25 estados los que conforman esta asociación y que tratarán temas como cooperación y estrategias para mantener la paz. El caso venezolano, según las organizaciones, será discutido si alguno de los participantes lo solicita. La Asociación de Estados Caribeños fue creada en el año 1994. El FMLN y organizaciones campesinas se sumaron a las críticas por el aumento del 15% al salario mínimo. Esperan que el presidente de la República no avale la decisión. El incremento del 15% del salario mínimo no ha sido del agrado para sectores políticos. El FMLN sale al paso criticando la decisión del Consejo Superior al salario mínimo. Dice que el incremento no contribuirá a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aumentar 35 dólares en tres años cuando la canasta básica ronda los 400 dólares. Está fuera de la realidad, considera a la izquierda. El presidente debe analizar la decisión, considera el secretario general del FMLN. De un aumento irrisorio, un aumento que no es aumento, es un aumento falso. Se critica el actuar de los representantes del sector laboral en el Consejo Superior, al haber apoyado la propuesta del sector empresarial. Pues nos parece que la ANE ha vuelto a repetir lo que siempre ha hecho en este país, es aprobar por mayoría en este caso. Por ejemplo, en el sector agrícola, en tres años se pasará de 124 dólares con 11 centavos a 136 con 83 centavos. Es decir que el aumento será de 12 dólares con 72 centavos. Para estas organizaciones de campesinos, la decisión es una burla. Piden al presidente que no apruebe la medida. Si nosotros los pequeños, campesinos, pequeños jornaleros que producimos la alimentación de este país, tenemos la capacidad de poder pagar un salario de esa magnitud, entonces creemos que entonces también la gran empresa privada de este país también tiene la capacidad. De igual manera, en tres años, el incremento en el sector comercio será de 24 dólares con 20 centavos y en la industria de 26 dólares con 54 centavos, según el acuerdo aprobado. Ahora todo está en manos del presidente de la República. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. A continuación, economía al costo con Cris y Arrecinos. Buenas noches nuevamente, Rosana. Es un gusto saludarte en este cierre de semana. Amigos televidentes, hoy les hablaré del empleo. En El Salvador, el desempleo juvenil ha aumentado. En los últimos años, más del 90% de los jóvenes que alcanzaron la edad productiva se dedican a trabajar en la informalidad. El último informe de Pundaungo indica que uno de cada cuatro jóvenes en El Salvador no estudia ni trabaja. Están catalogados como ninis. Un 43.6% de los jóvenes trabaja, mientras que un 26% no se dedica a estudiar ni trabajar. En los años 2014 y 2015, el número de cotizantes creció un 1.6%, un porcentaje menor si se compara con 2013, cuando el aumento fue del 3%. Los últimos dos años confirman los números oficiales. De los 70.000 ciudadanos que alcanzaron edad productiva, el año pasado solo 4.217 consiguió un empleo. Los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social apenas representan el 6% del total de personas que buscan un trabajo formal. Del 94% restante, aproximadamente 65.000 personas se ven obligados a trabajar en la informalidad. Mientras tanto, en Estados Unidos, el crecimiento del empleo durante mayo fue el más bajo de los últimos cinco meses. Esto a pese que el número de personas desempleadas cayó un 4.7%. La creación de puestos de trabajo en los últimos dos meses ha sido abajo del promedio de 200.000 puestos de trabajo por mes. Promedio que se vio durante los últimos dos años de acuerdo a datos obtenidos por el Departamento de Trabajo del país norteamericano. Pero las nóminas subieron solo 38.000 puestos en mayo, el menor incremento desde septiembre de 2010. Muchos economistas ya hablan de una desaceleración en la generación de empleo. Así las cosas en materia de empleo. Regreso contigo Roxana, deseando que todos pasen un bonito fin de semana. Buenas noches. Gracias, Cristia, por Economía al Costo. Este es un video viral de una niña de 10 años. Fue grabado mientras recibía una muñeca con una prótesis similar a la de ella. El video ha sido visto más de 10 millones de veces en Facebook. La niña grita, tiene que ser una broma, es lo que dice antes de abrazar a la muñeca y llorar de la emoción. La mamá comenta que envió el juguete a la compañía que los fabrica para que la hicieran especial. En minutos le mostramos los estragos que siguen generando las lluvias en Alemania y Francia. Las víctimas mortales a causa de las fuertes lluvias e inundaciones han incrementado a 10 y se continúa en la búsqueda de tres personas desaparecidas. Además, se reportan cientos de viviendas afectadas y el nivel del agua tras las inundaciones desciende con lentitud, lo cual ha afectado las labores de búsqueda y de limpieza en las zonas. Las autoridades han puesto a disposición albergues para quienes han perdido todo tras las malas condiciones climáticas. Y en París, Francia, hoy amaneció en estado de alerta por la mayor crecida del río Sena en las últimas tres décadas. Las autoridades pidieron a los habitantes que evitaran los bancos cercanos al río, cuya crecida puede llegar a los seis metros. Además, el museo fue cerrado para preservar las obras conservadas en sus depósitos después de varios días de incesantes lluvias e inundaciones. Nos vamos hasta Perú. Los candidatos cerraron sus campañas. La favorita para ganar la segunda vuelta electoral presidencial en ese país es Keiko Fujimori y su rival, el economista Pedro Pablo Kuczynski, están listos para la contienda de este domingo. Fujimori realizó su último mítin de la campaña en el popular distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima, mientras que el exministro de Economía y exbanquero eligió Arequipa, una ciudad que lo apoya ampliamente para su último discurso ante los comicios. La cápsula Infobae, a continuación con otras noticias del mundo. Evacuaron la oficina del presidente de Uruguay por una amenaza de bomba. El servicio de emergencia recibió un llamado en el que se alertaba sobre la instalación de un explosivo en el despacho de Tabarevásquez. El Papa llamó a los jueces del mundo a no caer en la telaraña de la corrupción. En un acto con magistrados de 30 países, Francisco también afirmó que la Iglesia debe meterse en la gran política. Alerta en París por la mayor crecida del río Sena en 30 años. Las inundaciones castigan a Europa y las precipitaciones parecen no detenerse. Muchos caminos y vías férreas están cerrados. Bernie Sanders lidera las encuestas en California sobre Hillary Clinton. Un sondeo electoral colocó al senador por Vermont un punto sobre la exsecretaria de Estado. Las primarias demócratas se celebrarán el 7 de junio. Un estudio reveló la relación entre el sexo oral y el Zika. Científicos contemplan la posibilidad de que el virus pueda ser transmitido a través de esta práctica. Son las 8 de la noche con 51 minutos. Saludamos a Carlos Artiga para un avance de los deportes. Carlos, me imagino mucha expectativa por el partido entre Colombia y los Estados Unidos. Mucha expectativa por eso, Roxana. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Pues victoria de la selección de Colombia 2 a 0 al menos. Está hace unos minutos en el marcador. Y pues todos esperaban ver una selección norteamericana un poquito más agresiva. Recordemos que están jugando de locales. Pero pues los colombianos parece que llegan a reivindicarse a esta Copa América Centenario, Roxana. ¿Tú has estado pendiente del duelo por lo que veo, no? No, pues no he podido porque he estado acá en el set preparándome para el noticiero. No lo pude ver, pero evidentemente pues desde la mañana y toda la semana que tú nos has estado compartiendo de esos reportes. Pues he estado pendiente y obviamente esperaba que ganaran los colombianos. Pues sí, Iván, fíjate, van encaminados con un 2 a 0, como te digo, es el único partido que se juega hoy. Carlos. Comenzaba a jugarse 7.30 de la noche, es decir, estarán ahorita comenzando, va comenzando el segundo tiempo, eran minutos, ¿no? Minutos más del segundo tiempo y sigue 2 a 0, ¿verdad? Así que así es este partido. Voy a tener chance. Carlos, una consulta de tu quiniela, ¿este resultado era más o menos así o...? No, para nada. O sea, yo pensaba que este partido se lo quedaba Estados Unidos, aunque queda todavía el segundo tiempo, pero se ve bien difícil. Así que bueno, vamos a ver si se dan los de mañana. Mañana yo tengo a Ecuador como la sorpresa ante Brasil, veremos si no se cumple. Es que la lógica te decía que Colombia iba a ganar, ¿no? Pero a veces eso no se cumple en el fútbol y hay sorpresas. Mañana sería Ecuador con Brasil, ¿verdad? Mañana es a las 8 de la noche Ecuador contra Brasil. ¿Pero sería la misma Brasil del Mundial? Hay algunas variantes, por ejemplo, no está Neymar, no está Firmino, hay algunas figuras que no están como Marcelo, el Real Madrid, pero sí llega la mayoría de jugadores que conoce la gente, ¿no? De Brasil, ¿sabés? Vamos a hablar de selección nacional también. Yo sé que el tema, pues a algunos no les gusta mucho tocarlo, ¿verdad? Pero recordemos que la semana cerrada con dos duelos que fueron derrota para el equipo de Ramón el Primitivo Maradiaga. Todo el mundo está hablando del primi, si se va, si se queda, qué va a suceder con él. Entonces, tendremos tiempo para platicar de esto porque están ya a la vuelta de la esquina los duelos contra México y Canadá el mes de septiembre, que son los partidos ya de la fase final de la eliminatoria en su tercera ronda. Además, también estaremos pendientes de lo que pasa en la segunda división porque se comienza a jugar en el Estadio Gregorio Martínez la final de la segunda. Veremos quién es el equipo que sube, el equipo que hereda la posición Roxana del Atlético Marte, que fue el equipo que descendió en la primera. Tenemos dos contendientes de los extremos de la República, uno allá del área de Chalatenango y otro del área de la Unión. A ver, porque podríamos tener dos equipos de la Unión, fíjate, porque ya está el Pasaquina jugando y podría llegar Municipal y Meño. Este equipo de Santa Rosa, de Lima, del departamento de la Unión, allá se cerrará la final. Se comienza a jugar en la cancha del Gregorio Martínez, donde Comalapa será local, el domingo a las 3.30, y se cierra en la cancha del Ramón Florever Ríos, que es donde juega sus partidos como local el equipo del Municipal limeño. Pero no solo eso, también vamos a platicar, como ya tuvieron adelantadas, de Copa América, que se ha comenzado a jugar. Tendremos imágenes de ese duelo cuando haya finalizado, claro, está entre los Estados Unidos y Colombia. Y nos adelantamos a lo que se viene mañana, Roxana, te contaba, tres partidos, pero el de fondo, el más atractivo de los más atractivos también, el duelo entre Ecuador y Brasil. Además, también hay partidos el día domingo, de eso hablaremos y más en Pizarrón Deportivo en unos cuantos minutos, Roxana. De momento, pues seguimos contigo los últimos minutos de la hora, pendientes en Noticiero Hechos. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Un gusto, feliz noche. El gusto es nuestro. Buenas noches. 8.55 minutos, les cuento que la Alcaldía de San Salvador anunció la segunda carrera por el medio ambiente a realizarse el domingo 5 de junio a las 7 de la mañana. Los fondos recaudados serán donados al Instituto de Fibroma Quístico. Se espera que en la carrera participen más de 2.500 personas. Tenemos tres circuitos, un circuito familiar de 1.5 kilómetros, que es para que vengan en familia, con los tíos, con los abuelos, con los niños. De ahí tenemos circuitos de 5 y 10 kilómetros para todos aquellos que ya hacen un deporte, el tema de correr. Decirles que estamos con árbitros acreditados para todos aquellos que quieran medir sus tiempos. Tenemos parqueo, parqueo gratis asegurado para todos aquellos que quieran asistir. Tenemos una cantidad de 50 policías que van a estar participando en todo el dispositivo, incluyendo personal motorizado. Vamos a estar alternándonos con personal de cuerpo de agentes metropolitanos para tener garantizadas todas las intersecciones personales y poder garantizarle la seguridad a todas las personas que asistan a esta carrera. Cambiamos de tema para hablar de espectáculos en la siguiente cápsula Infobye. Nacieron las hijas de Rooney Wood, el guitarrista de los Rolling Stones de 68 años y su esposa de 38, anunciaron la llegada al mundo de sus pequeñas Gracie Jane y Alice Rose. Las gemelas están en perfectas condiciones, declararon. El cineasta Román Polanski enfrenta nuevamente un proceso de extradición por decisión del ministro de Justicia polaco. La defensa de Polanski, acusado de violar a una menor en Estados Unidos hace 39 años, aseguró que la medida no es una sorpresa. Luego de dar a luz e invertir una fortuna para bajar de peso, Jessica Simpson recuperó su figura. La cantante sorprendió a sus seguidores en Instagram con una imagen que prueba su renovada imagen. Buena genética. Penelope Cruz confesó en una entrevista que cuida su alimentación más que nunca, pero que jamás ha hecho dieta. Me encanta la comida, no podría vivir sin algunos de mis platos preferidos, expresó la actriz, quien destacó además que ahora duerme poco por sus dos hijos. J Balvin y gente de zona reciben importante galardón en República Dominicana. El reguetonero colombiano y el dúo cubano fueron premiados con el Soberano Internacional gracias a sus recientes logros en la industria musical. Queremos invitarlos para que no se pierda el día de mañana, sábado 4 de junio a las 6 pm, la película con Vicente Fernández, El Coyote y la Bronca. Es que es muy arriesgado. Más arriesgado, más cruel y más duro que morirse de hambre. Pues quién sabe. Vicente Fernández. ¡Oñar! ¡Ayúdeme! ¿Pa' qué este traje tan tiernito? El Coyote y la Bronca, sábado 6 de la tarde. Y para finalizar, mire este video. Parecía que sería sencillo, pero este hombre no logró ni subirse a la bicicleta por encontrarse en estado de ebriedad. Un video en YouTube ya es viral, este video, y se ve como el hombre cae al suelo tras sus fallidos intentos. Como podemos observar en las imágenes, el ciclista no se rinde ante la primera caída y continúa intentando montar la bicicleta. Esta es una clara muestra de por qué es prohibido conducir algún tipo de vehículo en estado de ebriedad en algunos países. Como una bicicleta, ¿no? Bueno, así nos despedimos. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Que pasen un feliz fin de semana.